Hola, mi nombre es Ciro Beltrán, soy artista visual y les quiero hablar un poco de mi relación con Hans Brown Miller, también artista, pintor y artista de male art. Nosotros nos conocimos en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile en 1986, que estaba en segundo año de la carrera y Hans venía llegando de Hamburgo y entraba a primer año. Entró al mismo curso en el que estaba yo con César Osorio y desde esa época, además que vivíamos muy cerca en el mismo barrio, nos hicimos muy buenos amigos, una amistad que dura hasta ahora, todos estos años. Y dentro de eso, puedo decir que conozco muy de cerca su proceso creativo, su trabajo, porque por una parte estuvimos pintando juntos, haciendo proyectos, formamos un colectivo que se llamó La Preciosa Nativa, con otros amigos más, y pintamos juntos, hicimos exhibiciones con Carlos Lizama, muchas cosas, muchas historias. Dentro de eso, el trabajo de Hans es una combinación, podría decir yo, de pintura expresionista, pintura contemporánea, mezclada con pintura también arcaica, indígena. Hans siempre se basó mucho en las distintas filosofías indígenas de América precolombina y trató de llevarlas al arte contemporáneo. La visión de Hans siempre tenía que ver con lo colectivo, con el trabajo fuera de lo individual, sino con el trabajo de interacción de los artistas, como por ejemplo el proyecto que hizo Helmy to Paint, y también todo el trabajo que desarrolló y que sigue desarrollando como male artista. Gracias. 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 Gracias.